en minecraft hay cientos y cientos de bloques con los que podemos construir una cantidad inimaginable de cosas la manera más fácil de obtenerlos es mediante el modo creativo aquí hay muchísimos bloques de los cuales podemos elegir pero y si te dijera que existen bloques raros que ni siquiera pueden ser obtenidos mediante el modo creativo tal como lo puedes estar imaginando solo pueden ser obtenidos mediante el uso de comandos pues bueno yo soy divan su creeper favorito y estos son bloques secretos que probablemente no sabías que existían en minecraft número 1 barrier vamos a empezar por uno de los más conocidos y de los más utilizados probablemente al menos por los creadores de mapas además del bloque de comandos evidentemente que es el barrier o barrera en español se obtiene mediante el siguiente comando tanto para java como para bedrock añadido por primera vez al juego en la versión 1.8 snapshot 14 w 0 5a hace ya bastante tiempo estamos hablando que salió en el año 2014 su principal función es como su nombre lo indica hacer una barrera la cual es totalmente invisible cuando lo tenemos en la mano lo podremos observar y ver exactamente en dónde está ubicado y una vez que nos lo quitamos de la mano ya no lo podremos ver sin embargo sigue estando ahí así que no podemos pasar a través de él si estamos en modo supervivencia no lo podremos ver ni tampoco romper de ninguna forma este bloque puede ser muy útil para los que se dedican o les gusta hacer mapas de aventuras para impedir que por ejemplo un jugador o un mob pueda acceder o salir de cierta zona del mapa estructur void o vacío de estructuras se puede obtener en las dos ediciones de minecraft se añadió por primera vez para todos los jugadores en la versión 1.10 en la snapshot 16 w 20 a en java y en la beta 1.13.01 de la versión bedrock si bien este bloque ya existía antes de esas versiones no era accesible para todos los jugadores ni siquiera mediante comandos ya que era utilizado únicamente por los desarrolladores del juego como dije este bloque existe en ambas versiones aunque este bloque luce y tienen formas de funcionar distintas dependiendo de la versión vayamos primero a la edición de bedrock donde tendremos que escribir el siguiente comando para obtenerlo y nos dará este bloque es similar al barrier que vimos anteriormente con la diferencia de que tanto nosotros otros jugadores y cualquier entidad podrá atravesarlos sin ningún problema como pueden ver aquí tenemos una pared de vacío de estructuras y podremos pasar perfectamente por aquí pero en la de la barrera no este bloque podría parecer inútil en un principio pero tiene más utilidad de lo que podría parecer en un principio puede ser útil para ciertos tipos de decoraciones como por ejemplo hacer una laptop ponemos aquí lo que viene a ser el teclado el vacío de estructuras y un cuadro para la pantalla y listo otro ejemplo puede ser para contener el agua o la lava o poner letreros flotantes vaya las posibilidades son bastante bastante amplias vayamos a java lo obtendremos con el siguiente comando pero desafortunadamente no funciona de la misma manera en la que funciona en bedrock ya que primero que nada tiene una apariencia totalmente distinta además que a la hora de ponerlo no lo podremos ver de ninguna manera y no podremos ponerle encima cualquier bloque vamos no funciona tan bien como en bedrock aquí en java luce como si esta función o este bloque estuviera sin terminar pero es probable que futuras actualizaciones ya funcione correctamente o no quién sabe palo de bug este objeto es exclusivo de la edición de java lo podremos obtener mediante el siguiente comando este objeto es muy útil y muy bueno para los que les gusta construir el modo creativo ya que gracias a él tendremos la posibilidad de cambiar las propiedades las rotaciones y demás cosas de ciertos bloques como por ejemplo las escaleras las antorchas podemos cambiarlas de rotación troncos puertas corta piedras cofres y muchísimas cosas más light block curiosamente este fue añadido primero en la edición de bedrock en la beta 1.13.09 y de manera oficial en la 1.14.0 y en java muchísimo pero muchísimo tiempo después en la 1.17 snapshot 21 w 13 a hace relativamente poco tiempo este es un bloque que nos sirve para iluminar zonas que estén oscuras sin la necesidad de utilizar ningún tipo de bloque lumínico como por ejemplo las antorchas o piedras luminosas nada de eso se puede obtener tanto en java como en bedrock con el siguiente comando lo único que tenemos que hacer es poner el bloque y veremos que automáticamente nos dará luz y si le damos clic derecho podremos aumentar o disminuir el nivel de luz que este bloque emite y una vez que no lo quitamos de la mano ya no lo podremos ver al igual que sucede con los demás bloques que hemos visto anteriormente pero seguirá emitiendo su luz normalmente y si lo queremos quitar nos lo tendremos que poner en la mano nuevamente y romperlo tan fácil tan sencillo y para toda la familia porque dije eso no lo sé y bueno esto es en bedrock en java funciona de la misma manera solo que tendrá una apariencia un tanto distinta como pueden ver aquí border block ya vimos un bloque que es exclusivo de la edición de java el debug stick ahora es el turno de bedrock les presento el border block este tiene la misma apariencia que una pared de ladrillos normales solo que es totalmente roja lo podremos obtener mediante este comando su función principal es impedir que puedas pasar ni caminando ni volando ni de ninguna manera además que no puedas atacar a nadie ni romper ningún bloque este genera una pared totalmente invisible que no nos dejará pasar ni aunque estemos en la capa más baja ni aunque estemos en la capa más alta de altura del mundo con tan solo poner una sola fila de este bloque si quisiéramos hacer exactamente lo mismo pero con el bloque de barrera tendríamos que poner miles y miles de bloques o sea no me quiero ni imaginar el trabajo que tomaría hacer todo eso pero con este bloque solo hay que poner unos cuantos y ya lo tendremos listo este es como el bloque de barrera pero mil veces mejorado aquí tenemos un ejemplo bastante simple de su funcionamiento el bloque frontera está puesto justo ahí y muy importante es que tenemos que estar en modo supervivencia para que este bloque cumpla con su función ya que estamos en modo supervivencia podremos observar que no podremos pasar ni romper ningún bloque independientemente a la altura a la que nos encontremos por ejemplo aquí que estamos ligeramente por debajo del bloque aquí estamos bajo una cueva hasta ya está la frontera y aquí seguimos sin poder pasar y esta es básicamente su función en mi opinión muy útil y más para los creadores de mapas esto hace más fácil la tarea de impedir que los jugadores pasen a ciertas zonas del mapa o no permitirles salir por ejemplo del lobby o cosas por el estilo command block el mitiquísimo bloque de comandos añadido por primera vez en la versión 1.4.2 snapshot 12 w 32 a hace mucho pero mucho tiempo concretamente el 24 de octubre del 2012 este bloque nos permite ejecutar bastantes pero bastantes comandos al mismo tiempo es utilizado por todos los creadores de mapas y servidores de todo minecraft si quieres crear un mapa o algo así por el estilo necesitas este bloque obligatoriamente tiene muchísimas propiedades como por ejemplo salida impulso cadena interactivo condicional incondicional necesita redstone siempre activo todos estos son propiedades que podemos configurar dentro del bloque para que funcione de una o de otra manera que explicar cada una de estas configuraciones daría para un vídeo entero ya que son cosas un poco más técnicas pero si quieren que lo haga háganmelo saber en los comentarios y yo lo haré con muchísimo gusto y bueno estos han sido algunos bloques escondidos y secretos que podremos encontrar en minecraft estos no son los únicos aún hay más así que esperen pronto una segunda parte de este vídeo y si estás viendo esto cuando ya lo subí seguramente estará apareciendo aquí en pantalla para que lo vayas a ver yo soy divan y nos estaremos escuchando en un próximo vídeo adiós gamers cuídense y y y